Un tema de mucha expectativa para la comunidad religiosa, el de las eucaristías. Regresaron al Valle de Aburrá. Este fin de semana se celebró una misa en la Catedral de Caldas como prueba piloto para la reapertura de los templos. Los feligreses apoyan la medida, pero tendrán que pedir cita previa para poder asistir. Alejandro Calle, ¿cuáles serán los protocolos en las parroquias? Muy buenas tardes, adelante. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La primera medida es el distanciamiento social. Por eso, en esta parroquia tiene una capacidad de 480 personas sentadas, pero en la misa del domingo solo asistieron 80. Luego de 100 días sin eucaristía, un grupo de feligreses llegó hasta la Catedral de la Señora de las Mercedes. La misa sirvió para aprobar los protocolos. Al ingreso está la desinfección, la toma de los datos, la toma de la temperatura y la ubicación. Las manifestaciones de fe sufrirán modificaciones para los sacerdotes y asistentes. Hay unos protocolos que tiene que seguir el celebrante del uso del tapabocas en el momento de la comunión, de entregar la comunión en la mano, de pedirle a los fieles que no se arrodillen, de pedirle a los fieles que no se den la paz, de que no toquen las bancas, en fin, sino que estén en su puesto. Llevar la comunión al puesto donde están los fieles que van a comulgar. Los creyentes ya no quieren orar con la puerta cerrada. La comunidad necesitamos de la misa, de estar cerca de Dios y más que ahora con esta epidemia tan grande que hay. A uno sí le da miedo, pero ¿qué más se va a hacer? Si Dios quiere llevárselo a uno, pues ¿qué más vamos a hacer? Para asistir a las eucaristías se tendrá que reservar el cupo. La iglesia tiene fe de que los protocolos sean aprobados y reabrir los templos en dos semanas. Por ahora tendrán que seguir cerrados. Mientras eso ocurre en Caldas, en municipios como Bello y Tagüí, las autoridades avanzan para controlar los brotes de coronavirus en sus territorios. Según datos de la Gobernación de Antioquia, en Itagüí hay 171 casos activos. En la mayoría de los que se confirmaron 11 casos, el sector La Malvinas fue cerrado totalmente a la espera de resultados de las pruebas. Hoy reportan cuatro casos nuevos en La Malvinas, lo que nos lleva a tomar nuevas medidas sanitarias en este bloque. No vamos a poder empezar a trabajar porque primero el tema de limpieza exhaustiva no se logró terminar el día de hoy. En Bello, donde hay 153 activos, fueron aislados 60 trabajadores de un supermercado tras confirmarse un caso. De inmediato, se hicieron las alertas y lo que hacemos es hacer un cerco con los 14 compañeros cercanos de este paciente para ser testeados por su bebé y se acuerdan con el cerco y los que no por la Secretaría de Salud. En la cárcel La Paz de Itagüí ya son cinco los internos y dos funcionarios contagiados con coronavirus. Catalina, hay que decir que la diócesis de Caldas congrega a 28 parroquias de otros 11 municipios, incluyendo los del suroeste cercano y también dos parroquias del corregimiento La Tablaza del municipio de La Estrella. Gracias.